Ahorita va a ser, espérase hombre, estoy pidiendo a mi compadre que va a seguir aquí con nosotros y es que se pongan a limpiar, hombre. No señor, no soy el gato del gato, pónganme mejor música para hacer que hacer, por favor. Ándale, bien chidito, así para limpiar todo bien padre. La verdad sí, mira, se rompió, lo bueno, lo bueno que nadie vio, nadie vio. ¿Que nadie qué? ¿Qué ha habido? Nada, aquí era, cuidando las plantitas. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Eh? Es que estaba, estaba limpiando y... ¿Lo rompiste? Por ahí andan diciendo que ya le traía ganas, pero yo... ¿Fuiste tú? Yo no. ¿Fue a la mala? No, no, fue a la mala. Fue, a ver, fue una distracción. Ay, como perrito almiz así para la manga y te asustaste. Fue una distracción. Y tengo con qué comprobarse lo que fue una distracción. ¿Me lo pruebas y me lo sostienes? Sí, mire, ¿a poco usted, mire, no se distraía? Ay, papá, hasta mudo quedaste, papá. ¿Eh? Pues es que una distracción la puede tener cualquiera. Y más así. Eh, papá, vuelve a la vida. Mira, yo creo que ha sido una mala persona con Alberto Benita. Le has tirado mucho carro y creo que lo hiciste a breve. No, no. No, la verdad que sí. ¿Fue una distracción? Sí. Una distracción. Aparte. Pero, ¿por qué te...? Dale más fuerte. Ay, dale. Ay, ¿dijo? Ay. No gusta pasar a tomar una tacita de café. No será mucho molesto. Pase usted. Después de usted. ¿Cómo está, compañera? Muy bien, muy bien. Bueno, pues... ¡Chingira atrás! ¡Otra vez! Envería. ¡Oh, qué la... No gusta pasar a decir el clima. Con mucho gusto. Pase usted. Gracias. Al rato platicamos de esto. Mejor vamos a ver cómo estará el clima el día de hoy. Porque ya está con nosotros la señora Gaby López.